hola gente aquí tenemos a mí con eso guapa a pipiola atrás acomodado nadie se pone en la cámara delante a ver si no me acuerdo hola pipiolo papudín se ha acomodado está el pollo nicotina linda mira que guapa se pone y corona aquí están los petufones acopladitos y dormiditos luego tenemos aquí a a la estatis a sol y a luna el luna claro con sol aquí está ese cotilleo a ver que aparece uno aparece por la ventana vemos cosones pesa todo lo que pasa claro 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 que sí un ratito con los pipis pipióloga se me ha ido para acá ahí pipioli bueno gente pues nada un vídeo cortito hay que depender porque está aquí está una loca que se está poniendo a tu guapa fédica y cortina algo quieres decir a tus fans ¿quieres más? ¿quieres más? ¿cómo pides? ¿cómo pides? mami a mí que le dice que no aquí a la señora claro ¿cómo pides? pipiolo oye tú mira mira a ver aquí a la doña a mimitos que si no luego me viene a pedir a mí y luego te enfadas sí porque a veces viene conmigo o va con Cintia claro y pipiolo se pone a piar como un loco Ica ¿dónde está Ica? ¿dónde está Ica? claro ya sabes ahora viene a plumita peinala besitos y cosas de esas que si no se va conmigo hoy con Cintia pasa olímpicamente pero vamos Ica se va con las niñas y ala bueno gente pues nada va a ser un ratito aquí en familia a ver si salimos todos ahí o casi todos porque está no se nada nos ha ido durmiendo dejémonos dormir un poco porque estén tranquila las ninfas y nada lo dicho cuidaros pasadlo muy bien y nos vemos en el próximo vídeo un grandísimo abrazo ya sabéis que no hago tantos vídeos ahora como antes hago más short ya sabéis que tenemos una nueva pequeña en casa hay que estar pendiente de la mami y de la niña y también de los pepines así que cuando estén algo los hombres porque están haciendo alguna cosa que llame la atención alguna chavadilla o para que veáis que están bien vamos que no pasa nada así que nada gente qué pellecita eres ahora te vendrás aquí a espantar a mami como haces siempre si no ríes que es verdad que luego se me cambia del hombro por atrás y espanta ica que es muy pedo ría esta corre ica aprovecha con pipiolo venga pues no ahí como el sol madre mía ahora os ponéis guapas ahora que iba a finalizar el vídeo os ponéis guapas desde luego vaya familia cuidaros un grandísimo abrazo chao ¡Suscríbete!